Se nos quema, se nos quema la cocina, no, no puede ser, no puede ser Por el extinto, por el extinto, por el extinto El extinto Bienvenidos a un nuevo video de... Karim juega Si, que vamos a jugar hoy Karim Cocina Overcube Overcube cocina Este juego se trata de que tenemos que ir haciendo toda la comida que nos van a ir pidiendo ¿Verdad que si Carruchi? Si Y hoy nos acompaña, ¿quién nos acompaña Karim? Kenny Di Kenny, mi prima Kenny, mi prima Así es Muy bien Y aquí, ¿qué hay? El, 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 el otro quiere comer Si, este es el primer video del juego Y viene fácil, tienen que armar, creo que es una ensalada y dárselo de comer a la albóndiga gigante ¡Ay no! ¡Qué rápido! Ok Tenemos que hacer una ensalada, a ver cuál soy yo Yo soy yo Lleva Lechuga Yo, 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 yo ¿Cómo se agarra? Te la hiciste Y tomate, vamos a agarrar el tomate, voy a agarrar el tomate y lo pico Ahí está Aquí está Y ahora sí, hay que dárselo en la boca a la albóndiga Muy bien Muy bien Sí, primer nivel, listo No, no, no Ah, todavía no Sigue otra o qué? Sí, tiene que darle varias Ah, qué malo Es un minuto y medio, mira, ahí está el tomate Picado ¿Quién se lo está dando a la albóndiga? La chivolla ¿Qué más tomate picado? Nos quedan 30 segundos ¿Sí podemos? Ahorita la albóndiga va a decir si pasaron la prueba o no pasaron la prueba A ver si le gustan las ensaladas que le preparamos ¿Y qué viene siendo eso? ¿Una albóndiga o qué es? Un monstruo Con espagueti Ah, sí, con espagueti De mano cocina Mira, tiene manos de espagueti, Karim Oh, sí Listo, esto no es bueno, no hay manera de saciar a la bestia ¡Chin, perdimos, Carruchín! Y luego tenemos que repetir el nivel, ¿lo qué? Eh, no, lo van a mandar ya a los ingredientes Ese, dale Vamos a jugar el primer nivel, uno de uno Órale, mira, esta cocina está muy padre ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una sopa de cebolla Vamos a agarrar las cebollas ¿Quién se encarga de picarlas? Aquí les pongo las cebollas Se ocupan tres cebollas ¿Yo contigo, mamá? La olla déjala ahí, mi amor En la lumbre, ponla en la lumbre Lo siento, lo siento Ahí métele cebollas, Karim, picadas No, estas picadas, mételas a la olla Vamos a meter Karim, tú saca cebollas y ponlas aquí Esa ponla aquí en la mesa, Karim Donde hay un platito Karim, aquí en la mesa Las cebollas, ahí en la mesa Agarra otra cebolla de acá y ponla aquí en la mesa Listo, sale el primer plato de sopa de cebolla Vamos a entregarlo Aquí vamos poniendo todo ya Ahí voy, ahí voy Listo, sale el segundo plato de cebollas Esto está fácil Pásenme más cebollas Bueno, ahí voy por ese plato Déjalo ahí en la olla, Karim Hay un plato sucio ¿Tú lo lavas, mamá? Sí, yo lo lavo Pásale a Kenny más cebollas Porque hay muchos Tenemos que hacer muchas sopas de cebolla ¡Ay, ay, ay! Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema A ver, ponlo ahí ¿Ahí? Sí No se va a quemar Se va a quemar Listo, sale el tercer plato de cebolla No, no, que... Mamá Vamos metiendo más ¡Ah, se está a quemar! Ahí voy por él Listo ¡No, mamá! No, mamá ¿Qué? ¿La echaste de ese plato aquí? Sí, porque hay que servirlos Hay que echar sopa ¡30 segundos! Falta una cebolla ahí en la olla Ya no, ya no, ya no ¿Por qué? Ya no, porque ya no Ya tiene todas Un plato se quema Rápido, rápido, vamos a entregar Quedan 8 segundos ¡7, 6! 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cuántos platos entregamos? Hicimos 2 Creo que sí conseguimos las 3 estrellas Hicimos 112 puntos ¡Tres estrellas! ¡Chócala! ¡Chócala, Kenny! ¿Cómo se te hizo el nivel? ¿Fácil o difícil, Kali? Vamos a jugar este segundo nivel Ah, para 3 estrellas, 200 Para 2, 60 Y para 1 estrella, 20 ¡Sí! ¡Ay, esta cocina está! Mira, son dos cocinas A ver, ¿dónde estoy yo? Vamos a hacer una sopa de tomate Sopa de tomate Esta es la cocina, ¿verdad? Sí, ahí como están en la calle Se atraviesa la gente Hay que tener cuidado con la gente Porque se nos está atravesando Y va a ser más complicado En este nivel ya son dos tipos de comida Ahora es sopa de tomate Y sopa de cebolla Sale el primero Aquí ya estoy para recibirlo Vayan trayendo las cebollas Listo Sale la primera sopa de tomate Sigue las cebollas Acá, acá, acá Ay, ay, ay Déjala sacuda en la olla mejor Ay, qué pasa Listo, ¿qué sigue? Más cebollas, más cebollas Vamos sacando las cebollas Karim, ¿dónde andas tú, Karim? Aquí, Lola No, ahí no ¿Por qué? Lava el platito, mi amor Mejor ¿A poco ya se va a ir? Sale el segundo plato de cebolla Con permisito, con permisito Con permisito Hay que lavar este plato Vamos, vamos, vamos Sí podemos Con permiso, con permiso Con permiso A ver Mira la gente Se atraviesa No nos deja cocinar a gusto Vamos, vamos Andas un poquito perdido, Karim Carruchín Saca los tomates, Karim Vamos, vamos Ay, mira, mira, mira Aquí pasa mi control Y yo lo saqué Ay, ya se nos va a acabar una de tomate No la van a quitar Ya no la quiere el cliente Sale una de cebolla Carruchín, aquí hay platitos Tráiganse una de cebolla Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola No lo dejas Trigamos 76 puntos Estoy aquí Bueno, si son para dos ustedes Estoy aquí Lava el plato, Karim Lava el plato ¡Ah! Ese plato Lávalo, lávalo Karim Ese, lávalo Corre, lávalo Corre, lávalo ¡Uno, Karim! Corre, lávalo, Karim ¿Por qué? Lávalo, lávalo, lávalo Está muy sucio Lávalo, lávalo, lávalo ¿Por qué? Eso, otro, el otro Muy bien, Karim ya tiene los platos lavados Listo ¿Qué? Karim, tú estás llevando el plato Karim, el plato El plato, Karim No Ni una estrella 20 segundos, chicos Rápido, vamos Entréguenlo, entréguenlo ¿Qué pasa? ¡Gloria, gloria! ¡No! 100 puntos 100 puntos ¿Cuánto tiempo? 8 segundos 5 segundos ya 1, 2, 3, 2, 3, 2 ¡Listo! ¿Cuántas estrellas? 106 ¡Había un plato! 12 estrellas Bueno, pasamos ¡Chocala! Muy bien ¡Chocala, Kenny! Vamos a hacer otro nivel Este va a ser el último ¿Qué? El último del día de hoy Yo quiero el otro Vamos a hacer el tercer nivel Este es el último nivel Sí, este es el último nivel Nos piden una sopa de cebollas Ah, miren Aquí tenemos ahora ¡Ay, caruchín! Cebollas, tomates Y agregaron los champiñones Cari, ¿por qué quitas el comal? No, no, no lo quieres, cari ¡Ay, se me quedó! ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar! Sírvanlo ese ya Ay, es que no puedo A ver, aquí Aquí, aquí, aquí Para la basura, el tomate ¡Ay, qué estamos haciendo! No, no, no Aquí va otro tomate Y luego siguen los champiñones Listo ¿Cómo vamos, Karim? Muy bien ¿Sí vamos a poder o no? Esto está más complicado Porque mira, nos piden Muchas sopas diferentes ¿Quién está? Pásame un champiñón, Karim Pásamelo, pásamelo, pásamelo Acá estoy, mira Pásamelo, pásamelo, pásamelo ¿Ese? ¡Ay, necesito un champiñón! ¿Ese? Sí Un champiñón ¡Ay, no! ¡Qué desorden! Solamente llevamos un plato entregado ¡Ay, no quiero dar a eso! Todavía no Ahí están los tomates Va a faltar otro tomate Para la ensalada Digo, para la La sopa Después van a seguir los champiñones ¡Se quema, se quema! ¡Agarra en un plato! Ahí voy por él para entregar ¡Ay! ¿Quién viene? Yo soy, yo soy la ropa ¿Quién quiere hacer todo? Estos dos se apuran ¡Ay, qué sigue, qué sigue! ¡Ay, ya lo sé, ya lo sé! Sigue de tomate, ¿verdad? Por primera vez ¡Ay, ya se va acá! ¡Hala, ya se habla de Tutti Frutti! ¡Hala mixto! ¡Vámonos! ¡Hasta una tojita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Sí, por qué se me va! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, por favor! Karim, tú pásanos las verduras ¡La verdura! ¡No, no, no, no lo quiten! ¡Ay! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Sí, entregamos uno de tomate! ¡Ay, todavía hay tiempo! ¡Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo! ¡Queda un minuto! Sigue, ¿qué? ¿de tomate? ¡Karim, no, no andas! ¡De nuestra cocina, Karim! ¡Del que sea! Bueno, vamos a hacer lo que sea Yo hago uno de tomate ¡Campiñol! Yo voy a hacer de tomate ¡Eso, Karim! ¡Tirando todo! ¡Eso, Karim! ¡Karim, no desperdices la comida! ¡La mesa, la mesa! ¡Lito, tomates, tomates, tomates! ¡Ay, no! ¡Champiñol! ¡Ay! ¿Por qué dar el champiñol? ¡No, no! ¡Entreguen el champiñol! ¡Se quema, se quema, se quema! ¡Se nos quema! ¡No, se nos quema la cocina! ¡No, no puede ser, no puede ser! ¡Por el extintoruelo! ¡No, no puede ser! Yo estoy haciendo... ¡Mira, Karim! ¡De dónde los dos son! ¡El extintor! ¡Mira! ¡Has hecho todo el lagar, Karim! ¡Se mojan, Karim! ¡Ay, no! ¡Se nos cae quemando todo! ¡Creo que ya! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Nueve segundos! ¡Se acaba! ¡Necesito un plato! ¡Necesito un plato! ¡Cinco! ¡Último nivel! ¡Dos! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Cecos! ¡Cincuenta! Creo que no lo pasamos ¡Cincuenta puntos! Creo que eran sesenta puntos para una estrella No, hemos fallado Ni modo, no pudimos Vamos a intentarlo para la próxima ¿Verdad, Karuchi? ¡Ya lo manejo! Así que vamos a dejar el video de hoy Lo intentaremos otra vez Otro día ¿Verdad, Karim? Y despídete de tus amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Suscríbanse! ¡Bye!